space tail vale aventura en 2.5 de lo cual es muy bonito recuerda bastante a ori somos un perrete astronauta ya cambié el tag no os preocupéis estamos en stream por cierto vídeo patrocinado así que si lo está haciendo en youtube agradecería de todo corazón en serio que visitéis el enlace de la descripción es el enlace de la página de steam del juego vale con que lo visitéis ya me ayudáis bastante a mí y las ayudas bastante a ellos y si lo añadís a vuestra lista de deseados más todavía vale les ayudáis mucho más para que steam entendéis recomiende el juego el algoritmo todas esas cosillas así que muchas gracias a los que lo hacéis y aquí en tweets exclamación promo vale tyron que pasa y sangre y todo el mundo space tail somos un perrete astronauta ya nos explicarán la historia porque está un poquito bajo creo y vamos a jugar una horita al juego vale así rollo primeras impresiones ya subí este juego en su versión demo hace bastantes meses y esta es la versión completa así que hay que darse para buscar con mando supongo no una partidita tierra tutorial que lindo warfare no a su compra en gaming muchas gracias un besito warfare gracias bienvenido utiliza el sentido de la vista para ver estructuras del ecosistema del sistema o la historia con los últimos rayos de sol desvaneciéndose en el horizonte el crujido de la gravilla bajo sus patas se activa el zumbido del motor la perrita se oculta en las sombras pero no logrará esconderse esta vez no podrá huir como siempre ha hecho esta vez vienen a por ella gente leo o leí vosotros pobrecita una jaula temblorosa y el frío penetrante son los presagios de un cambio venidero la vida tranquila y pacífica que llevaban ese pequeño pueblo ha terminado que quiere esa gente de ella qué bonita no te llamaré veas dice el chico la jaula desaparece y en su lugar queda una mano amiga esa mano sostiene la promesa de una vida nueva una vida mejor el gran día está por llegar no le hagas daño eh te hundo el cuello como le hagas daño no hay nada no hay nada que odie más vale del ser humano y de lo que y de lo que somos como especie que el maltrato animal tío te lo prometo o sea es algo que detesto profundamente unos niveles imperdonables alguien que le haga daño a un animal a un perro a un gato a un caballo a un conejo no puedo tío o sea son personas con las que no confiaré jamás y personas que voy a detestar toda mi vida o sea tú por mucho eh que soy buena persona es que bueno mira doy trabajo a la gente no sé qué le haces daño a un animal para mí eres una persona de mierda para mí eres una persona de mierda si tratas mal a tu perro a tu gato a tu caballo lo que sea me da igual eh que me están contando vale me muevo aquí qué lindo no cuanto más mantengas más saltarás vale chicos se ve bien se escucha bien ah vale ok sitios estrechos qué bonita qué pasa con la promo es esta lindo no entiendo qué me estás preguntando esto qué es esencia vital verde las esencias emiten un olor que puede ser detectado mediante el sentido del olfato si recoges suficientes esencias vitales puedes aumentar tus puntos de salud de manera permanente ah ya está centro de entrenamiento la vista mantenga el revés y señala el icono de ojo ah el sentido de la audición el de la vista y el del olfato te ayudará a determinar tus conexiones entre sistemas que supone que debo hacer ah vale ahora este no oh que tocho no buena mecánica hay que me caiga más guay ah la promo del lol coño perdón si diamante llegamos 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 creo que te referías a la promo del juego yo diría es esta coña el sensor del techo reaccionará al olor de vea anda coño las aguas embarradas alterarán tu olor y el agua limpia lo restaurará ahora huelo a mierda ¿no? agua limpia anda mantén el revés olfato para iniciar olores del entorno esto es un olor espérate ¿eso es un olor malo o qué? ah es un olor malo si pasas por ahí te hará daño ¿no? ¿qué pone ahí? el olor revela rastros que llevan a fenómenos interesantes los rastros amarillos conducen al objetivo de la misión ah eh hay una estrellita allí me acaba de hacer one shot se ha muerto el perrete ah por aquí vale momento hay un coleccionable aquí eh coger ah no hay que hacer esto hay que recogerlo por arriba vale por aquí ¿por qué se ha puesto rojo? si estaba blanco estaba blanco no me jodas me han troleado vale speedrun como pudiste no me jodáis me han troleado ah va cambiando es que soy gilipollas ¿no? vale vale soy gilipollas ya está coloca ambos juguetes que ambos juguetes hay un juguete abajo vale nada de locos que guapo tío me está gustando ahora supongo que el sensor del audio ¿no? oído mantén el revés vale el micrófono detectará tu sonido cuando estés dentro del rango ¿cómo lo hago? ah vale los ladridos tienen un rango mayor al resto de sonidos pulsa leve para ladrar como ladro saltar dar la pata como ladro gente no entiendo nada ah vale con el rb goti eh no entiendo ah vale lo pulso una vez vale abre coño agáchate para moverte sigilosamente ¿qué pasa Spangler? ¿cómo estás? qué lindo tío igual se escucha un pelín bajo ¿no? vale misión completada el chico aplaude y Bea comparte su emoción la presencia de un científico justo justo a su lado tomando notas y los demás perros comenzando en la misma pista ya nada de eso importa Bea qué lindo una o dos pruebas en la pista no son nada sin si con ello Bea puede disfrutar del resto del día con buena comida y un amigo ahora ya no hay jaula sino un cuarto cálido y en lugar de hormigón un bebedero de agua fresca un chico con una imaginación sin límites ha logrado avivar lo que suele ser una existencia monótona como le pase algo al perro en el juego me va a cagar en mis muertos más tutorial ¿qué es esto? ¿y esto? qué lindo es eh ¿qué ha pasado? comunicarse mantén el EV mientras estás dentro del rango del objetivo para comunicarte selecciona tu expresión con R y confirma con RT ¿y cuál? ¿cuál? ¿menes rabo? ah, da la patita vale goti jump salta saltar impresionante roll rodar no eres bloqueado al espacio en una lata buena chica se la llevan si no fuese por la desesperación que se adivina en los ojos del chico Bea pensaría que era hora de dar otra vuelta en la pista extiende sus patas hacia él quien le da un osito de peluche y desaparece ¿por qué se la van a llevar? el narcisismo suele aprisionar las mentes de la gente como lo haría un cohete con una cápsula el mundo se ha encogido tras estas paredes que se resienten como la jaula del coche que la llevó al centro del entrenamiento Bea mira a través de la pequeña ventana circular y sueña con poder salir o sea, me estaban entrenando para mandarme al espacio entiendo, ¿no? Space Tale lindo, tío bastante lindo, eh Bobby puede hackear robots y deshabilitarlos por un breve periodo de tiempo siete horas después una vez más se ve atrapar entre los mismos muros temblorosos una vez más no sabe a dónde la llevan lanza una mirada temorizada no hacia las estrellas sino la carcasa de la cápsula trata de perforar el metal para asegurarse de que su intuición está en lo cierto y Bobby sigue volando por algún sitio en el otro lado encerrado con ella cuatro anuncios la virgen lo siento Twitch una horrible bola de fuego engulle las cápsulas de escape cuando un disparo de la estación impacta en el espacio entre ellas afortunadamente las cápsulas desaparecen en dejar rastro antes de que la bola de fuego explote y todo gracias al sistema de propulsión que según su rueda preprogramada transporta las cápsulas a un planeta lejano Bea está temorizada ya que se ha separado de Bobby Bobby es el osito cada vez que muera estarás matando un perro la verdad que sí gracias me hace sentir mejor el servido presidente del viento anuncia la colisión inevitable contra la superficie rescatada por obra de un milagro la única opción de Bea es confiar en que los sistemas de la cápsula puedan protegerla mejor de la caída de las ramas de los árboles de aquel planeta no me gusta que me lean en voz alta y hay subtítulos no me gusta pero bueno está bien pulsa vale tío el apartado artístico del juego es muy lindo el juego es muy bonito me recuerda mucho a Ori salvando las distancias claro esto no es un metroidvania encuentro la cápsula de Bobby algún olor sensual planeta de los sentidos sola otra vez ahí como llego me lo marco sitio estrecho no como llego ahí vamos dos puntitos de vida vale por donde ah por aquí lo mismo no vale los putos tiburones del Dave esto supongo que es malo no está conectado con algo vale vale me ha hecho daño si que tengo que hacer con eso que está como conectado a esa burbuja puedo ladrarle o algo no que es esto nada pero ¿no tengo algún botón de acción o algo? no yo tiro para adelante ah que son pinchos no me quedaba claro que eran pinchos otro perro muerto gente otro perro muerto las aguas embarradas alterarán tu olor y el agua limpia ah es verdad espérate o sea que puedo hacer esto me ensucio esto no me huele he hecho puse eso a galería en el menú principal a ver galería pieles estoy pusiéndole rb y no pasa nada no entiendo porque no puedo ver arriba no puedo pasar arriba no entiendo y si voy con el olor pocho este a las a estas nada ¿no? no entiendo que son estas cosas la verdad y esto tampoco sé lo que es gente no va a morir ni un perro más en este stream lo prometo ni un perro más vale ¿dónde encuentro agua limpia? eso es algo agua limpia ah puedes nadar también vale pero eso huele ¿no? vale empujo esto un poquito para poder llenarme de mierda vale porque tiene oxígeno bajo el agua o sea me refiero porque te marca la barra oxígeno si tienes la bola esa que te permite respirar aquí te explican para vale 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 rompiendo eso te cargas las plantas vale lindo 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 ahí va Bobby hay unos cortes un poco extraños como que no hay desvanecimiento ni nada entre escenas bichos pero son muy cute no me hagas matarlos se han enfadado que cute tío no me digas que voy a tener que matarlos son muy cute me da mucha pena manté para saltar vale agua limpia ¿por aquí hay algo? joder tío como exploro es increíble convence a los dridones para que te devuelvan las piezas de Bobby usa tus sentidos para encontrarlos mira ya hay ruido comunicación mantén el leve vale eso si cuando estés dentro del rango de un objetivo su reacción predeterminada se activará entra en el modo de comunicación antes de que esto ocurra para cambiar su actitud ¿y cómo sé yo qué es lo que me piden tío? cada especie entiende la comunicación de una manera distinta las criaturas de la misma especie te entenderán igual pero pueden reaccionar de distintas maneras comunicarse se asusta se asusta la patita le enfada la patita pero cómo sé yo aullar no entiendo es prueba y error la he liado la he liado ¿y ahora qué? la he liado usa tu vista antes de comunicarte para determinar el rango de visión del objetivo y su reacción predeterminada es para donde apunta el círculo no sé si lo he hecho pero no ha funcionado mira este está enfadado ¿qué hago? algunos olores afectan a los niveles de estrés algunas reacciones ah tengo que quitarle el olor a este ¿no? puedes comprobar el estado de tu objetivo está a tu vista cuando el icono de emoción de la criatura se llene no podrás cambiar su actitud sal de su rango y deja que se recupere antes de intentarlo de nuevo vale y con este vale ¿cómo sé yo? uy 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 vale pero ¿cómo sé yo cuál tengo que utilizar tío? mira curiosa ah no coño era el verde soy gilipollas no entiendo tío te juro que no entiendo es ensayo y error sin más ¿no? mira eso sí que le gusta ¿no? ahí está tengo una pieza ya es muy complicado eso ¿eh? hostia me acabo de estampar contra el suelo soltar vale haciendo amigos coger esperate ¿qué llevo ahí? una lanza puedes comprobar el estado de tu objetivo usando tu vista cuando el icono de emoción de la captura se llene no podrás ah ya está cállate coño roto vale ¿ahora qué? vuelvo allí ¿no? vaya pedazo de salto vale y con este ¿qué hago? gruñir por algún casual gruñir le gusta vale otra pieza estupendo soltar vale ¿ahora qué? queda más ¿no? ¡eh tú! ¿qué pasa? dar la patita ¿te gusta? no le gusta le asusta curiosa no menear rabo ¿quejarse? vale es original el sistema este de emociones pero como que muy poco acertado ¿no? ¿cuánto le queda? vale menear rabo ¿ya lo hice? ¿rodar? ¿aullar? ¿gruñir? gruñir le gusta ¿qué pasa Río? hoy no pude grabar nada Río para el secundario no me dio tiempo ¿es posible que si ladrar lo enoja el que está del otro lado de ladrar lo agrade? no tengo ni idea tío vale tenemos esto creo que es ensayo de error sin más tiene pinta que es únicamente ensayo de error ¿aquí no hay nada? no eeeh ¿cómo lleno esto? ah ah ya está ¿no? sí atraviesa la jungla nada me lo he marcado vale 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 tiene mecánicas guapas o sea tiene mecánicas muy originales invasores y el mapa es muy lindo el rango de visión de un enemigo pero es amistoso ese ¿qué va con él? ¿puedo pasar de él? ¿podemos ser amigos? no no podemos ser amigos agáchate para que los enemigos no puedan verte coño de la madre y ¿lo he desactivado? ¡ah! o sea que lo desactivas durante un periodo de tiempo muy cortito estaba tonto ¿y cómo me su... espérate ¿cómo recojo eso? ¿qué ha pasado? desactivado yo tiro para adelante no sé qué estoy haciendo sí, lo estoy haciendo bien los enemigos no puedan verte aquí abajo tampoco pueden verme ¿no? bien, bien estamos bien vale ¿cómo rompo esto? me hace falta algo ¿eh? para romper eso aquí me falta olor vale, cuidado ¿disparará? pero ensuciate coño ahí está pling pling socorro o sea no tienes ni un tiempo de no hay un solo margen de error ¿eh? ¿qué pasa lo rey linda? ¿qué pasa? coño no hay ni un solo margen de error tío eh, comunicarse a ver, un momento te ladro la gran le gusta como fue la promo llegamos a diamante en los rey se consiguió bueno, pero dame la lanza ¿no? dame algo ¿qué le pasa a este? hay mis muertos a caballo pero si no me está viendo hay que ser amigo de esto otra vez vale, ¿de qué me sirve ser mi amigo de este bicho? no me da nada dame algo, ¿no? eres un bobo vale, suciedad no sé qué vuelvo aquí pim, pam nada, desactivado bobo me habré dejado cositas pero yo tiro para delante aldea de los dridones esto no sé cómo romperlo te hace falta un arma amigos no para que te den cosas el perrete muere muere de sustos está enfadado vale, ¿cómo rompo yo esto? enfada al dridón para conseguir su lanza ah, tengo que enfadarle vale, vale, vale se enfada solo ¿no? ah, claro ah, vale coño, pues al de antes tiene que enfadarle también y con la lanza rompía el bulbo este pocho asqueroso sí, los capis de escena son muy drásticos tendría que haber un fundido negro algo rapidillo algo rapidillo algo más sutil más suave más smooth ¿no de aquí? no ¿y aquí? tampoco vale pues me voy con la lanza ¿no? en la boquita por ahí no puedo ir ¿no está? cuanto más cerca estés más rápido reacciona una criatura mantén la distancia para ganar más tiempo ¿está asustado? no le gusta rodar tampoco le gusta es que me tiene una lanza los cambios de escena son hermosos pero la compu de la NASA de Heria los carga en Insta no, coño mi ordenador tampoco está tan muy allá vale, te relajas crack tampoco le gusta eso tío me cago en tus muertos que difícil es eso le asusta no consigo entenderlo tío a este se le gusta vale ¿y qué? somos colegas ¿y qué? no saltar mira, paso tío ¿y tú? vale creo que más o menos se dirige es un poco extraño es muy raro tío me dio un golpe de vida en serio a ver ah sí what es verdad que no te asustes a la primera a la primera a la primera tú abre, abre, abre o sea la mecánica me gusta tío en serio ¿esto qué es? what the vaya hostia me acabo de meter los gases relajantes pueden hacer que el rey te ignore desastre de ellos los gases relajantes vale ¿qué los pongo por aquí? vale ¿y ahora qué pasa con el rey? mírame, mírame ¿qué es lo que le he dado antes? dar la pata esto es le gusta quejarse este me representa si, hacemos llamante ¿lo dudabas o qué? el rey el rey reconoce el poder antiguo que permite a los drydens viajar entre planetas y tempt B con la visión de una jornada si solo ella le ayuda en su lucha en su lucha cuando llegando el último dibujo hace gestiones mostrando que la AI le metió a su deidad a dormir y lo imprimió dentro de su relato es verdad es como un gremlin pero el gremlin bonito ¿os acordáis? que era como un peluchito escanear ¿qué? logro es bloqueado escritora de 3 al cuarto a ver relés y el planeta sensua repleto de densas selvas que crecen sin control sensua sube el honor de ser uno de los primeros planetas que visitó Eris tras la división aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces aún pueden apreciarse restos de la secta por todas partes la secta la inteligencia artificial por otro lado ha llegado a ser relativamente poco pero ya ha logrado elegir algunas de sus estructuras más habituales como un relé enorme de hecho los relés son las estructuras más famosas de la inteligencia artificial tienen forma de pirámides monumentales llenas de sistemas electrónicos y acero independientemente de su ubicación los relés siempre tienen la misma función con ayuda del campo energético que emiten consiguen bloquear la comunicación de cualquier planeta con el resto todo el universo parece que no es muy largo el juego fíjate esto supongo que es el tutorial el nivel anterior este nivel 3 4 5 6 y 7 parece que no hay mucho igual en 3 horas te pasas el juego muévete grenling ah que pasa ya está ah que yo pensé que el rey iba a darme algo le suda la polla el rey me va hasta aquí vámonos de aquí vale camino al relé eran si eran poquitos verdad eran 8 o 9 niveles Bobby también puedes hackear ciertos enemigos robots acércate a un robot sin que te vea y pulsa Y ah que puedo utilizarlo de plataforma vale le puedo utilizar de plataforma eso no lo había pillado yo ¿cuántos perros han muerto gente? joder ay dios mío pero como lo vale llegué joder da todo el miedo jackeado no sé para qué es jackeado no llevo ahí vale igual debería por coleccionables y esas cosas aquí hay algo seguro pero muy complicado tío escanear a ver ves creadores no sé qué te van contando la historia del juego no parece muy largo yo creo que en 4 horas te ventilas el juego y si no vas a por si no vas a por a coleccionables ni cosas de esas te lo pasas más rápido todavía relájate crack déjame salir se va a quedar ahí buggeado vale ay me cago en la puta por querer hacer las cosas rápido vale aparezco aquí puta madre subir mientras esté funcionando igual sí igual sí gilipollas vaya dodges parad 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 vale y estos tontos qué les pasa cómo les libero cómo los libero tío tengo que baitear al robot hackeado vale roto esto qué es una colmena el escudo el máximo qué escudo coño vale quiero traer aquí y me dejáis bien coño thank you vida gente habrá voces en este juego un segundo el relé hackear ah es la pirámide esa que estábamos leyendo antes ¿no? de la inteligencia artificial socorro los componentes hacen ruidos que pueden ser detectados con el ruido con el oído si recoges suficientes componentes puedes aumentar el nivel máximo de tu escudo de manera permanente hostia aquí me ve todo el mundo hackeado ¿dónde me he metido? camuflaje una habilidad camuflaje cuando te agachas y te quedas quieta Bobby te hará invisible los escáneres de la IA y a los ojos de otras criaturas puedes agacharte con B va uh a ver oh qué guapo eh qué guay no es habilidad de full metroidvania esto ¿no? me disparan qué pasa Leon no con calma no hay prisa es por aquí abajo ¿qué hay por aquí? hackear ingeniería informática ah quitar las cámaras joder qué bueno soy chaval hackear también esto huele a vos hay hackear vale hackear también espérate esto es un puzzle vale vale no sé qué he hecho pero vale hackear parece el casco de magneto ¿no? destruye el relé el relé ya usa tecnología ya usa tecnología de inteligencia artificial hackea el sistema y destruyelo eh ¿ahora qué? vale espérate un gran explosión destruye el relé Y bloquea su conexión con los robots en el planeta Los Tridentes celebran como si ya hubieran ganado Pero B todavía está dentro Las fundaciones de la construcción de Relay Están girando Su estructura está deslizando B no puede quedarse aquí Que linda Bea, tío ¿Qué pasa el tanque? Utiliza el sentido de la vista para ver el tanque Ahí esto Como dijo el rey Eris Ay Ay que me deslizo Pues eso prácticamente ha sido un boss ¿Y esto? Recoger Ay mira, me siguen Todos contentos ¿Qué es esto? Una llave ¿Otra llave? No entiendo nada ¿Cómo? No entiendo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Alinear los tres anillos del altar en lo alto Para activar el portal Aquí hay otro Tengo que poner estas tres cosas aquí ¿Esto es así? Ah Tengo que atraer Ah, vale Les tengo que atraer ¿O no? No entiendo nada, tío No estoy entendiendo esto Es con el peso de los bichos Pero No hay más ¿Qué ponía? Escanear Venid Muy poco intuitivo este puzzle Un poco extraño ¿Por qué? No hay más ¿Por qué? ¿Por qué pone algo? Escanear ¿O algo? Ahí viene ¿Qué puzzle más raro? No entiendo nada A ver si los cambio de sitio Si los pongo todos en uno Derrotado por un puzzle Como siempre Es como siempre, tío Derrotado por un puzzle Es increíble Derrotado por un puzzle No entiendo nada Se mueve poquito A ver, aquí hay dos A ver, venid Tres Uno Dos ¿Y el otro por qué no viene? Casi, ¿no? Ya está, ¿no? Ah, no Falta el de fuera No entiendo nada Tío Este puzzle es una mierda Tío Tío, el juego El juego iba muy bien Hasta que han llegado aquí, ¿eh? A ver si me estoy dejando algo No Iba todo muy bien El que atrae a cuatro balas derechas Y los demás al centro A ver El que atrae a cuatro Es una cuestión de peso, sí Pero ¿Cuál es el que atrae a cuatro? Este tres Este es el de cuatro, ¿no? No, este es de dos, nada más ¿Cuál es el de cuatro, tío? Ah, este atrae a cuatro Hermano No hay vuelta atrás Qué asco de logro De, de, de puzzle, tío Me podría haber tirado ahí Tres horas, ¿eh? Ah, el fosilito, la primera ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Otra estación Otra estación Otra estación Es el de cuatro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estamos ya en el nivel tres O sea, quedaban cinco más O sea, es muy cortito, ¿eh? Chicos Space tail Opiniones Chicos, ¿qué pensáis del juego? Es lindo, ¿eh? Tiene mecánicas muy interesantes El apartado artístico Me parece precioso El personaje Te encariñas muy rápido de ella Pero creo que algunos puzles Y algunas animaciones Podrían pulirse un poquito más Y me gustaría que lo hicieran Aunque es la versión ya 1.0 Que ya salió, por cierto 20% de descuento En Steam Exclamación promo Lo tendréis ahí Y si no, en el enlace En la descripción En YouTube Podéis echar un vistacito Apoyadlo Me apoyáis a mí Le apoyáis a ellos Y poco más Lo tenéis ya disponible en Steam Si os gusta Si os ha gustado Háseos con él Es muy lindo Nos va a defraudar seguro Y el personaje es una maravilla Precioso La verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!